Pero es un acuerdo que yo creo que sobre todo tiene un enorme valor social porque es el beneficio de la sociedad vasca. La imagen que vimos el lunes, usted, Urcullu, Ortúzar, hace unos meses, tan solo unos meses, era impensable con las cosas que se decían. Se están recomponiendo las confianzas. Bueno, la verdad es que hace unos años, desde hace 15 años no había un acuerdo de estas características, ¿no? Pero lo que sí que ha habido es un partido socialista que hace una posición que no se basa solo en la crítica permanente del gobierno, sino que define alternativas y que es capaz de definir espacios para el entendimiento. Esto lo vamos a hacer siempre. Y vamos a poner siempre por encima de nuestro interés el interés de la sociedad vasca. Algunos pensaban que nosotros íbamos a hacer una especie de oposición de revancha para pasar facturas, por cómo se había comportado el Partido Nacionalista Vasco cuando nosotros estábamos en el gobierno. No es nuestra forma de actuar. Nosotros siempre que haya una posibilidad para el entendimiento y para el acuerdo en materias que entendamos que son buenas para la ciudadanía, ahí estaremos. Pero, ¿confianza política sí o no? ¿O solo contenidos? Es que lo importante son los contenidos. Yo ya dije un día que filosofías no pactábamos. Que en las filosofías podemos coincidir todos, pero esto hay que llevarlo a la práctica. Y la confianza política efectivamente se va ganando con este tipo de entendimientos y de acuerdos. ¿Es el inicio de una gran amistad? Bueno, es un recorrido lógico, necesario en un país que está atravesando una grave crisis. Las amistades en política se labran, como digo, con contenidos. Vayamos a los contenidos. ¿Han renunciado ustedes a algo? Decía antes que uno siempre... Así lo ven en Ipuzcoa. No, decía antes. Lo de Ipuzcoa, dices Bildu. Sí. Es muy curioso. Porque, quiero decir, Bildu ya anunció antes de conocer los contenidos que ellos iban a estar en contra. Bueno, más del 90% de lo que hemos acordado en Ipuzcoa está contenido en este acuerdo. Hablamos del tema fiscal, ¿no? Y debieran de decir, los de Bildu no hacer este canto foral, debieran de decir en qué están en desacuerdo. Si no están de acuerdo en combatir mejor el fraude y, por lo tanto, en tener planes únicos y contundentes entre las tres haciendas, si no están de acuerdo en conectar los datos para perseguir mejor al defraudador, si no están de acuerdo en que todo el mundo pague lo que le corresponde, impidiendo trampas legales que existían antes para buscar vericuetos para no hacerlo, debieran decirnos, si no están de acuerdo, en que a las rentas más altas de este país y a los que obtienen beneficios más altos en este país, bueno, pues también les digamos que tienen que tributar más para, de alguna manera, repartir esas cargas que estamos teniendo por culpa de la crisis. A mí me gusta cuando se hacen críticas a lo concreto, en qué están en desacuerdo. Allí nos decía la diputada de Hacienda, ¿las rentas del capital seguirán sin pagar lo que debieran? Nos estamos acercando a que las rentas del capital tributen lo mismo que las rentas del trabajo, cosa que hasta ahora no sucedía en este país, tampoco en la diputación de Guipúzcoa, o tampoco en el territorio de Guipúzcoa. Sin embargo, con este acuerdo damos un paso en esa dirección que me parece muy importante. Obligar a los empresarios a pagar un mínimo del impuesto de sociedades ¿les ha generado alguna llamadita en privado? No, pero es que también me parece razonable. La situación anterior era que el impuesto de sociedades, y quiero explicar porque a veces se traslada, intencionadamente mal, es el impuesto sobre el beneficio empresarial. Es decir, antes el impuesto sobre ese beneficio era del 28%, pero existía tal cantidad de reducciones y exenciones que la media en este país era que nadie pagaba más del 13%. Y a mí me parece muy bien que las empresas que reinvierten parte de ese beneficio en el proyecto empresarial y mejoran su competitividad, crean empleo, tengan esas exenciones y esos beneficios, pero no todas por regla general. Y por lo tanto, para que no haya este tipo de desviaciones que hacían que grandes empresas de Euskadi no tributaban ni siquiera el 3%, bueno, pues todas paguen un mínimo. Y a partir de ahí habrá exenciones, habrá reducciones para todas aquellas que efectivamente cojan parte de ese beneficio y lo reinviertan en la empresa, que es lo que pretendemos. Necesitan un tercer socio. ¿Con quién estaría usted más cómodo? ¿Con Bildu? ¿Con quienes pactaron parte de estos contenidos en Guipuzkoa? ¿O con el PP? ¿Con quien acepte los contenidos del acuerdo? ¿O con quien pretenda negociarlos sin desvirtuarlos? Decía antes que lo que acordamos en Guipuzkoa está prácticamente recogido en este pacto, pero tampoco entiendo muy bien la posición del Partido Popular. Por dos cuestiones, ¿no? Esto que dice el diputado general de Álava, que ahora él va a bajar los impuestos, ya me puede decir luego de dónde va a tener los recursos para hacer las políticas que tiene que hacer. Porque está muy bien esto de bajar los impuestos y luego pedir a otro que le dé el dinero para hacer política. Y segundo, ¿por qué no mira este acuerdo y mira lo que ha hecho Mariano Rajoy en España? A ver cuál es más justo. A ver quién graba más al que más tiene y menos al que menos tiene, o al revés, como se ha hecho desde el gobierno de España. Han pactado ustedes la fiscalidad, a dónde redirigir los recursos extra que lleguen. ¿En qué van a hacer oposición ahora los socialistas vascos? ¿Por qué no es un acuerdo de la fiscalía? Bueno, primero lo que vamos a hacer es seguimiento del acuerdo. Porque efectivamente, esto sí lo quiero destacar, porque parece que se traslada que hemos hecho un acuerdo exclusivamente sobre fiscalidad y según algunos para subir impuestos. No, no. El acuerdo fiscal es instrumental para poder hacer las demás cosas. Para poder poner en marcha planes de generación de empleo con contratación directa de parados de larga duración, de jóvenes, con planes renove, con bolsas de recursos para emprendedores, recursos para garantizar que mantenemos los servicios públicos sin recortes, claro, para eso es la fiscalidad. Para eso y para repartir mejor, como decía, las cargas. Y luego haremos oposición en lo que haga el gobierno y no estemos de acuerdo. Lo decía antes, una oposición no es solo la típica que, por ejemplo, la que hizo el PNV con el gobierno anterior, oposición de todo, por todo y para todo, dando igual lo que pasaba en el país o lo que pasaba de pasar a la sociedad vasca. Una oposición responsable, de verdad, tiene que hacer crítica, tiene que hacer control del gobierno, tiene que plantear alternativas a todo y tiene que ser capaz de definir espacios para el entendimiento cuando eso sea bueno para el conjunto de la sociedad. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ojalá cada vez sean más amplios esos espacios de entendimiento. En un país, en una sociedad tan plural como la vasca, debemos de entender todos, y parece que ahora el gobierno ya lo entiende, que lo mejor es la suma, que es acordar. ¿En autogobierno, por ejemplo, se pueden alcanzar acuerdos? Sí, ¿por qué no? ¿Nuevo estatus? Pero es que eso primero nos tienen que aclarar qué quiere decir. Porque de momento solo conocemos la palabra, o las dos palabras, nuevo estatus. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene detrás? Nosotros hemos dicho siempre que los socialistas estamos dispuestos a debatir sobre este asunto y acordar un marco político y un marco de convivencia. Un país parte de lo que tiene. Nosotros tenemos un estatuto de Guernica, que es ese marco de autogobierno, enorme, por cierto. Yo creo que no hay en el mundo prácticamente ninguna comunidad autogobernada con tal nivel de competencias y de capacidad de decisión. Es un marco de convivencia que nos permite vivir juntos a los que pensamos y sentimos de manera diferente y es un gran pacto, precisamente entre diferentes. Y si uno quiere evolucionar, que uno quiere mejorar, hombre, pues debería de mejorar estas cosas. Ver cómo mejoramos el autogobierno, cómo consolidamos esa convivencia de los distintos y cómo reforzamos los pactos. Si es para ir para atrás, para acordar entre iguales, para que la convivencia se fracture o se divida, pues bueno, que no cuenten con nosotros, pero para el otro, dispuestos. ¿Cómo gestionarían los socialistas la situación de Cataluña? Es que la habríamos empezado a gestionar antes. Porque ha llegado a unas cotas preocupantes, ¿no? Es decir, lo que no se puede gestionar es una situación como esta sentándose en un sofá y esperando a ver si se solucionan las cosas, que es lo que suele hacer Mariano Rajoy con casi todos los problemas que tiene encima de la mesa, ¿no? Y ahora nos encontramos con una especie de choque de trenes entre un gobierno de la Generalitat que se sube al tren del independentismo en lugar de gestionar lo que le corresponde y a un Mariano Rajoy, bueno, que, como digo, ha dejado pudrir este problema y que se intercambian cartas que difícilmente van a solucionar nada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender, primero, que la sociedad catalana, igual que lo es la vasca, es plural. Es plural en las ideas, en los sentimientos de pertenencia. Es verdad que ahora estamos escuchando prácticamente solo a una de esas expresiones plurales, que es la independentista, pero que las soluciones que hay que dar son para la convivencia de esos diferentes sentimientos de pertenencia y esas diferentes ideologías o ideas en la sociedad catalana. Y lo que debemos de buscar son fórmulas que permitan esa convivencia, fórmulas que permitan el acomodo de la sociedad catalana, de Cataluña, como ha sido siempre, razonablemente en un proyecto común y compartido, que es España. Y para eso yo creo que debiéramos de trabajar. Bueno, los socialistas abanderamos un modelo federal porque permite ese acomodo, porque permite el reconocimiento de la singularidad catalana, permite relaciones bilaterales, permite un sistema de financiación mucho más justo, permite la corresponsabilidad de todos en ese asunto. Vamos a ver si por ahí se pueden empezar a dar soluciones. ¿Contemplaría la consulta? Esa cuestión ya la hemos tenido aquí. Tuvimos con el plan Ibarreche, con la consulta de Ibarreche. Las consultas, cuando se hacen en los términos que se están proponiendo en Cataluña, lo único que provocan son fracturas sociales. Y por eso yo lo que espero es que la política intervenga antes de provocar esas fracturas. ¿Por qué su compañero Pera Navarro, el PSC, o gran parte del PSC, defienden la consulta al tiempo que defienden también la vía federal? Pero ellos hablan de una consulta pactada y legal. Si es pactada y legal, no sería una consulta como la que están proponiendo otros, ¿verdad? Entonces, bueno, de todas formas es verdad que el PSC está viviendo en una situación extraordinariamente complicada en la que es verdad que también abandera esa posición federal que creo que puede ser una solución, pues seguramente no para el independentismo, pero sí para la sociedad catalana, que es de lo que se trata. Y creo que lo que tienen que hacer es ver cómo se pueden oír más allí en Cataluña esas posiciones. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Almunia estos últimos días? No. ¿Cómo juzga su gestión del caso de los astilleros? Bueno, yo ya lo dije en su momento, ¿no? Que creía que la política también tenía que servir para dar soluciones a este tipo de cuestiones y que la Comisión Europea lo que tenía que hacer era defender la industria, defender el empleo de los países miembros de esa unión y creo que algunas decisiones lejos de defender la industria y el empleo lo que estaban haciendo es perjudicándolo notablemente, ¿no? Y haciendo, como hemos visto, que algunos de los contratos que podíamos haber obtenido nuestros astilleros se fueran a otros países incluso extracomunitarios, ¿no? Por lo tanto, creía que la decisión, y sigo creyendo, que la decisión que debería haber adoptado la Comisión era diferente. Hace una hora hablábamos con uno de los responsables de uno de los astilleros afectados, Astilleros Zamacona, y expresaba claramente su sospecha de que ahora en la gestión que puede hacer el Ministerio de Industria de todo esto haya una intencionalidad política, es decir, beneficiar a los astilleros de algunas comunidades. ¿Ve algún fantasma así? Espero que no. Yo espero que el Ministerio, tal y como le corresponde, lo que haga es defender a todos los astilleros del conjunto del país, ¿no? Porque discriminar a unos frente a otros o ante otros sería francamente preocupante y denunciable. Y nosotros estaríamos en la denuncia y en la oposición a ese tipo de políticas. ¿Tiene usted algún tipo de expectativa con respecto a un posible desarme de ETA? Yo lo que quiero es la desaparición de ETA. No tiene sentido una banda terrorista que nunca la ha tenido, pero una banda terrorista que dice que no va a actuar porque existe. Sé que se especula sobre esto del desarme y la entrega de algunas armas. Esto no es lo importante. Da igual que se oxiden en un zulo, lo importante es que desaparezca definitivamente ETA. ¿Lo está llevando bien el gobierno central? Todo el mundo sabe que hay una discrepancia en cuanto a, por ejemplo, la política penitenciaria que debiera de llevarse a cabo o a la práctica por parte del gobierno central, que hay mucha gente en Euskadi, entre los que se incluye el Partido Socialista, que cree que otra política penitenciaria es posible y es necesaria también para ayudar y para avanzar en ese proceso que al final queremos que sea de reinserción y de reintegración en la democracia de los que hasta ayer la combatían. Y creo que la política penitenciaria, lo mismo que en su momento fue una pieza para luchar contra el terrorismo, ahora puede ayudar en ese avance. ¿Han normalizado ustedes las relaciones o establecido relaciones más o menos estables con SORTU o con EH Bildu? Bueno, las tenemos en el Parlamento y de hecho confiamos y pactamos propuestas, ¿no? Y ahora hablábamos hace un momento que también vamos a hablar con ellos para ver si se suman o no a este acuerdo que acabamos de ratificar entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista vasco, ¿no? Tenemos las relaciones que se tienen con cualquier otro grupo parlamentario, pero en Euskadi las tiene todo el mundo, porque yo sé que hay mucha gente o algunos del Partido Popular y más desde fuera de Euskadi que enseguida ponen el grito en el cielo cuando se mantiene una relación con Bildu, pero yo las veo muchas veces en el Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el PP o en la Diputación de Álava y me parece que con una fuerza institucional y legal las relaciones deben de ser normalizadas en algunos ámbitos, en otros quizás no, porque todavía no se paran abismos, ¿no? ¿La ponencia parlamentaria tiene todavía sentido o es mejor aparcarla? Tiene sentido siempre y cuando sea para cumplir los objetivos que se marcaron. La ponencia parlamentaria lo primero que tengo que decir es que nace por impulso del Partido Socialista que es quien lleva esa propuesta al Parlamento porque lo que pretendía era continuar los trabajos que hicimos en la anterior legislatura y pretende entre otras cosas lo decía antes de alguna manera también ayudar a ese mundo que hasta ayer aplaudía la violencia a hacer ese recorrido de integración en democracia y ese recorrido necesita bueno pues ser capaces de asumir cada uno su responsabilidad y ser capaces de ir instalando en el camino pues la verdad la justicia la memoria y la democracia que necesita este proceso ahora si en lugar de avanzar en esa dirección si en lugar de avanzar en la dirección de decir en este país definitivamente que la violencia no tiene sentido en un sistema democrático que en un sistema democrático no cabe asesinar al que piense diferente si en lugar de eso lo que pretenden los de H. Bildu es que los demás reconozcamos que la violencia estuvo justificada en algún momento no solo no lo vamos a hacer sino que la propia ponencia pervierte sus objetivos y entonces no tendría sentido todavía creo que fue el lunes en una entrevista a la portavoz de H. Bildu decía que la política tiene que hacer ver o tiene que intentar que ETA no tenga sentido eso que quiere decir que tenía sentido que hoy tiene sentido que ha tenido sentido en este país matar en un sistema democrático al que piensa diferente es que eso no es es que parece que estamos pidiendo no sé qué locuras y no sé qué cuestiones partidarias no estamos hablando de un mínimo ético moral democrático sobre el que construir una sociedad decente y no a moral y eso lo tienen que reconocer sí o sí ese mundo si no será muy difícil avanzar cinco preguntas más ya a modo de batería dice el gobierno de Holanda que es de centro izquierda que el estado del bienestar ya no es sostenible bueno primero no es comparable su estado del bienestar con el nuestro o las prestaciones de su estado de bienestar con el nuestro segundo si no es sostenible habrá que hacer las reformas necesarias para sostenerlo ¿acudió al reestreno al estreno de Samamés de Samamés Barría? no ¿por qué no? bueno todas las cosas no me invitaron fue sorprendente ¿esperaba una invitación después del compromiso de su gobierno con las obras por ejemplo? por ejemplo ¿ha hecho llegar el no el malestar? no no ha dicho en Cataluña el PSC propone una consulta pactada es distinto de lo que se está proponiendo desde la plataforma ilegal ¿se imagina usted algún día aquí en Euskadi una consulta pactada ilegal que pregunte si los ciudadanos desean o deseamos un nuevo estado en Europa? yo si es pactada ilegal no me preocupa nada otra cosa es que yo estaré en contra de proposiciones independentistas porque no son proposiciones que fracturen territorios a mi lo que me preocupa es que fracturan sociedades y que fracturan convivencias y que dividen y enfrentan en eso no estaré nunca ¿escucha a quienes le animan a que se presente a las primarias del PSOE escucho a todo el mundo ya los que me dicen que me quede ¿cuáles son más? los que le piden que lo intente hay de todo ¿qué le parece que Carma Chacón se haya marchado a Miami? bueno esto ya lo dije en su momento bueno primero una decisión personal segundo es noticia porque se va a dar clases a Miami pero poco más porque ella misma ha manifestado y manifestó en una rada de prensa que va a seguir permanentemente de cerca la política en este país y sobre todo la del Partido Socialista que va a participar en la conferencia que participará en todos los espacios o todas las elecciones que se abran bueno entonces no hay ninguna novedad después de lo de Andalucía los EREs etcétera ¿es mejor adelantar los plazos de las primarias? no, no, no no por los EREs yo los EREs y en todo lo que tenga que ver con asuntos de corrupción o ilegales lo que espero es que la justicia actúe con rapidez con diligencia y con contundencia que vaya hasta el fondo de todas estas cuestiones que aclare todos los extremos que exija todas las responsabilidades y que además sea ejemplarizante con las condenas si tiene que haberlas en todo caso los plazos de las primarias se tendrán que acelerar o no si somos capaces de ir cumpliendo nuestro calendario y nuestro calendario lo primero está definir redefinir el proyecto socialista y en eso estamos ¿puede haber un pacto a la vasca López-Madina por dirigir el Partido Socialista? eso es muy pronto para hablarlo pero no lo descarta yo nunca descarto nada en política y sobre todo yo siempre he dicho que ante las cuestiones nunca me pongo de perfil ¿qué va a pasar con el llamado caso Faisán? ¿se imagina a ex responsables de interior condenados? no, no me lo imagino y también ahí pido rapidez de dirigencia porque llevamos seis años con un asunto que ha sido utilizado especialmente para atacar a bueno atacar un proceso atacar algún partido atacar algunos dirigentes y espero que cuanto antes esto se resuelva no han sido cinco han sido ocho pero le agradezco que las hayas respondido muchas gracias por haber estado con nosotros un saludo hasta la próxima muchas gracias es que te casco un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo